Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Acompáñenme a ver decoraciones en esta tienda de segunda mano. Miren, me encontré este nacimiento de estos bellos angelitos. ¿Qué les parece? Miren, está precioso. $15 dólares el precio. Y la decoración de atrás de los angelitos, $20 dólares. Miren, aquí tenemos otro angelito navideño. El precio es de $8 dólares. Regálenme un like, amigas, si les gustó el video. Miren, este tiene el precio de $6.99. Este solo cuesta $4.29. Acá tenemos otras figuritas. El precio es de $10 dólares. Y la muñequita tiene el precio de $7.99. Amigas, recuerden que la dirección de las tiendas siempre se las dejo en un comentario por si ustedes viven cerca y quieren visitar esta tienda. Estos nacimientos no tenían el precio, pero se me hicieron muy lindos. Miren, aquí tenemos un angelito de madera, $2.99. Unos floreros de cristal, $4.99. Tiene buenos precios la tienda, amigas. Si quieren ustedes visitar y viven cerca, se las recomiendo. Tiene buenos precios aquí. Miren, esta cajita cuesta $6.99 la parte de arriba y $8.99 la parte de abajo. Este solo tiene el precio de $12.99. Se me hizo precioso en color verde. Miren, esto es para la cocina, $8.99 y $14.99. Esta cuesta $5.99. $0.99 el portabela. La jarra tiene el precio de $2.99. Miren, aquí tenemos este en $1.99. Está precioso. Acá tenemos un angelito en color blanco. El precio es de $2.99. Miren, está precioso ese angelito. Miren, aquí tenemos uno de porcelana. Cuesta $5.99, pero le faltaba la tapita. Estaba incompleto. Esta decoración tiene el precio de $14.99. Se me hizo muy caro. Una decoración navideña $4.99. Esta tiene el precio de $2.99. Un angelito $2.99. Hay muchos angelitos en esta tienda, muchas figuritas, amiga, porque esta tienda tiene antigüedades también. Miren, aquí está otro angelito que no tiene el precio. Estaba bello este angelito. $5.99. Miren, aquí tenemos unas figuritas de unos abuelitos. Cuesta $4.99 cada una. Una gallina por $3.99. Se me hizo muy bonita esa gallinita. Miren, aquí tenemos un set incompleto. Le faltaban las tacitas, pero está precioso. Miren, cuesta $8.99. Unas decoraciones para navidad $3.99. No había muchas decoraciones. Había muy poquitas decoraciones para navidad. Este tiene el precio de $2.99 el monito de nieve. Aquí está otro. Miren qué precioso está. $2.99 también. Miren, esta decoración me encantó. Cuesta $4.99. No sé qué ustedes opinen. Está preciosa con esas flores. Miren. Miren, aquí tenemos una de cristal preciosa. $6.99 cuesta esta. Parecida a la que nos encontramos en color verde. Esta en la tienda de antigüedades están muy caras. Este cuesta $5.99. Miren, aquí tenemos una campanita navideña. El precio es de $3.99. Miren, esta jarra preciosa en color blanco. $6.99. Acá tenemos otras decoraciones, pero estaban muy altas. No les pude mostrar el precio. Esa decoración de ese caballo estaba en $79. El caballito ese. Y la jarra estaba en $3. Miren, aquí tenemos unas casitas navideñas también. $9.99 cada una. El monito de nieve está en $3.99. Acá tenemos a Santa, miren. Cuesta $7.99. $4.99. $4.99. Miren, aquí tenemos unos hermosos angelitos. Se me hicieron preciosos. $27 dólares por las tres piezas. Miren, este cuadro que precioso está. Cuesta $89 dólares. Sí está caro, pero está precioso ese cuadro. Esta tiene el precio de $25 dólares. Esta para el aceite. Miren, este cuadro también se me hizo muy bonito. Cuesta $74.99. Miren, aquí tenemos unos platos en color azul. El precio de los platos ya no se miraba. No pude saber cuánto costaban esos platos, pero se me hicieron preciosos el color. Miren qué bonitos están. Aquí tenemos unas lámparas. $99 dólares por las dos. Miren, aquí tenemos otros angelitos. $16 dólares. $99 centavos cada uno. Una campanita con una palomita. Miren, está preciosa esa campanita. $5 dólares. $99 centavos. Miren, aquí tenemos un florero en color verde. $5.99. Estas cuestan $5.99. Miren, esto está precioso. $29.99 por las dos. Miren, esto está precioso. $25 dólares. Tenía el precio la jarra. Se me hizo un poquito caro. Miren, estos platitos. $3 dólares. $99 centavos cada uno. Este tazón cuesta $25.99. Sí se me hizo un poquito caro. No sé por qué lo daban tan caro. Este set de platos. Son ocho platos. Tiene el precio de $24.99. Miren, están preciosos estos platos. Miren el diseño que tienen en el centro. $2.99 cuesta. Este también está a buen precio. No se me hizo tan caro. Acá tenemos otras figuritas. Miren, esta tienda tiene muchas figuritas. $15 dólares esos perritos. Y los precios están muy borrosos. A veces ya no se miran. $25 dólares esa para los dulces. Miren, este comedor me gustó bastante. Y sobre todo el precio no estaba tan caro. Se me hizo muy bonito. Miren, el precio es de $49 dólares. Se me hizo muy barato. Miren, este mueble también está precioso. $799 dólares costaba. Sí, estaba bastante caro. No sé, será por la antigüedad que tiene. Estos muebles son antiguos. Miren, este tiene el precio de $89.99. No está tan caro. Está a buen precio. Y está en buenas condiciones. Esta cuesta $90 dólares. Miren, estos buros para la cama. No tenían el precio. Este mueble también se me hizo muy bonito a mí. Pero tampoco tenía el precio. Esta lámpara de piso cuesta $3 dólares 99 centavos. Miren, esta lámpara está preciosa. Solo cuesta $24.99. Se me hizo muy bonita y pesa bastante esta lámpara. Miren, acá tenemos unas bancas muy bonitas. El precio es de $400 dólares cada una. Miren, esta decoración cuesta $6 dólares 99 centavos. Aquí tenemos unas mecedoras bien bonitas. Miren, $200 dólares cuesta esta. Se me hizo precioso el tapiz que tienen. Son mecedoras antiguas. Esta tiene el precio de $225. No sé por qué tenía otro precio. Miren, las lámparas están muy bonitas, pero están en los estantes de la parte de arriba. No se los pude mostrar los precios, pero se me hicieron muy bonitas también. $12.99 estos platos. Hay muchas cosas muy bonitas en esta tienda. Lo que pasa que pues está chiquita y tienen todo muy amontonado. No se pueden ver los precios a veces de las cosas. $6 dólares 99 centavos. O a veces los precios ya ni se miran. $5 dólares 99 centavos. Pero hay bastantes cosas. $4 dólares 99 centavos esos. Y sobre todo tienen muchas cosas para la cocina. Miren estas. $12.99 estos jarrones o jarras. No sé cómo les digan ustedes, pero tenían bastantes y son navideñas. En las tiendas de antigüedades yo he visto que estas las dan como en $30 o $40 dólares. Miren, y aquí están en $11 dólares 99 centavos. Están muy bonitas. A mí se me hacen muy bonitas esas. En las tiendas de antigüedades también las usan como floreros. Yo he visto que hacen decoraciones y las usan como floreros porque les dan como otro uso. Miren, aquí tenemos unos platos navideños. $9.99 por 16 platos. Ese no tenía el precio. Miren, esta $19.99. Esta en color amarillo, muy bonita, $4.99. Miren, esta en color blanco, qué preciosa está, $8.99. Acá están las maletas para viajar. No se miran los precios tampoco. Pero tienen bastantes, miren. En esa tienda encuentras de todo. Hay de todo, antigüedades, trastes de modernos y todo. Hay muchas cosas, pero está muy chiquita. Tienen muchas cosas amontonadas. Esa lámpara, creo que cuesta $16.00. Alcancé a ver el precio. Miren estos platos. Una decoración para navidad, $4.99. Miren, esta lámpara está preciosa también, muy bonita. $4.99 se me hizo barata. Miren, este mueble cuesta $22.99. Estos solo cuestan $2.99 cada uno. Les digo que hay cosas baratas y hay cosas que también están caras en esta tienda. Pero hay cosas que están a buen precio. Miren, esta decoración cuesta $3.99. Se me hizo un buen precio para estas decoraciones. Esta tiene el precio de $4.99 y la grande cuesta $5.99. Aquí tenemos una coronita navideña. También se me hizo muy bonita para poner un florero en el centro. Tiene el precio de $3.99. Amigas, si me acompañaron hasta el final de este video, yo se los agradezco muchísimo. Si eres nueva por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal, compartan mis videos y me regalen un like. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y muchas gracias. ¡Gracias!